¡Suscríbete al canal! La Desi Cosi Cabe a Silva, resellalas de miedo Oigan, pues termino Penny Dreadful Con un capítulo doble, muy triste Pero les tengo buenas noticias Una amiga del Twitter, Fernanda Me mandó un link para Change.org Que hay una petición para Netflix Que le dicen, salva Penny Dreadful Ya hay 9134 firmas Yo ya la firmé Ojalá todos lo quieran firmar Está en Change.org De salvar una serie con Muchísima calidad y un universo brillante De personajes Oye, ¿te gustó el capítulo? O sea, ¿te gustó cómo cerró esta temporada? Aunque ya es la última No les quiero contar porque La gente que no la ha visto me da No les voy a decir Pero siento como que podría No ser un final de temporada O sea, no un final final, sino un final de temporada ¿Sí me entienden? O sea, como que daba para más Sí, yo siento que sí Bueno, es que, oye Claro que daría para más Si los personajes que aparecen en Penny Dreadful Por lo menos han hecho varias películas de cada uno Y varias series de cada uno, ¿no? De vampiros De monstruos De brujas ¿Cuántas series hay? Y aparte tiene partes de comedia Porque luego tiene guiños Por ejemplo, Doctor Sweet Que es Drácula Él se encarga de los animales disecados Y entonces lleva a Vanessa Ives A que vea los animales Porque le quiere hablar de las criaturas de la noche Para como irla convenciendo De que cuando él le diga que es Drácula Pues ella no lo vea tan feo Sí Y entonces ella ve un lobo disecado Y entonces le queda viendo al lobo Y el Drácula se da cuenta Y dice No, en realidad lo que te quería enseñar Era este murciélago disecado, ¿no? Porque ella está enamorada del hombre lobo Entonces está muy chistoso Luego también el personaje que hace Patty Lupin Que es una doctora En los dos capítulos finales Todo el mundo la quiere defender No, Doctor, usted quédese, por favor, aquí Yo soy de Nueva York Y en Nueva York Están peor que aquí Y entonces también se lanza contra los vampiros y todo Todo sucede porque quieren conquistar a Vanessa Ives Drácula Para que caiga una plaga sobre todo el mundo Ella tiene un poder muy especial Por eso todos los diablos o los demonios Se la pelean Cuando la logra conquistar Drácula Caen todas las plagas sobre Inglaterra Salen sapos de las alcantarillas Hay ratas Todo está nublado Hay una niebla espesa Todo el mundo se está muriendo Porque ya lograron pasarla al lado oscuro Y bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si se juntan ¿Qué? ¿Diez mil firmas? Ay, sí ¿Cuántas firmas se necesitan para que este... Ay, no sé Alguien haga algo No sé, mi querido Horacio La serie Community La regresaron varias veces al aire Este... Gracias a los fans Bueno, Arrested Development También Quizás al ver que mucha gente firma esta petición Los productores Vean que hay un mercado Que le interesaría ver Penny Dreadful Y esto compartirlo con los posibles patrocinadores Y de ahí sale la lana Porque todo es una... Es cuestión de lana, ¿eh? Sí Yo creo Esto fue Claudia Silva Reseña Las de Miedo Todas esta semana van a repetir los capítulos finales Y además va a venir maratón y todo Muy bien HBO GO Dish OTT Y Fox Más Y... Muy bien ¿Alguna vez has escuchado la frase Dime qué series y películas ves Y te diré quién eres? Bueno Pues si es tu caso Te tengo un gran tip Para que no te agarren en curva Suscríbete a Dish OTT Y comienza a disfrutar Las más grandes series y películas Premium de HBO GO Y Fox Más Solo con tu internet Dish OTT es el único servicio Que da acceso a todas las temporadas De las series Más exitosas de la historia Como The Walking Dead Y Game of Thrones Incluyendo los estrenos semanales De esta última Que se acerca a su espectacular fin de temporada Solo Dish OTT Tiene todas las temporadas De El Negocio Boardwalk Empire Penny Dreadful De la que acaba de hablar Clavia Silva No sopra... No sopra... No No Gracias por ver el video.